En Palme Sonora, vecinos de La Rona y Camacho, Pesqueire y Colonia Moderna vieron interrumpidos sus sueños ante el ruido estrendoso de las armas de fuego. El secretario del Ayuntamiento, Juan Valentín Rendón, confirmó los hechos. Dijo que hasta el momento hay una persona detenida. El funcionario explicó que en las detonaciones de armas de fuego también participaron los conductores de dos vehículos y sostuvo que la P y la Armada participaron también en ese operativo, encontrando varias ojivas y casquillos percutidos. Guayba, Sonora, con el firme compromiso de acercar aún más a los agentes policíacos con la ciudadanía, a partir del próximo lunes se pondrán en servicio tres módulos de policía en el puerto. Esto lo informó Francisco Javier Vidal Raza Gazoto, al encargado del Despacho de Seguridad Pública Municipal, indicó que con apoyo de comerciantes y empresarios locales se están rehabilitando tres casetas policíacas para ponerlas a disposición de la comunidad. Una denuncia ciudadana permitió a los agentes de la Policía Preventiva Municipal la detención de un vecino de la Colonia San Vicente, quien se drogaba en la vía pública y tenía consigo siete envoltorios. Esto lo informó el jefe de la Policía Municipal, Francisco Javier Vidal Raza Gazoto. El detenido es Gustavo Alejandro Ramírez Salas, de 21 años de edad.